¡Olvídelo amigo! ¡Olvídelo amigo! ¡Búsquese a otro tonto amigo! Seguido su cuenta a Fabricio... Antes Katy... ¡Katy Ester! Ah sí, Katy Ester ahí era el nombre. Por la forma en que comentaba ese niño ahí en YouTube. Se me hizo conocido. Vamos a ir cumpliendo... ¿Y tanto la...? ¡Ah, bien! Las personas... ¡No! Nadie tomó... ¡Ahí hace Luigi! ¡Soy el Mario Verde! ¡Por acá no es! ¡Y! ¡No me tomó bien! ¡Eres un bomba tradicionero! Voy a tomar un Power Up, permiso. ¡Hace por ese... ¡Pues el Comando Modifies! ¡Así no se apretará en ningún directo! ¡Así es! ¡Ahí! ¡Arriba! 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 ¡Así! ¡Muere tu Mario! ¡Flor de Papa! ¡Vamos! ¡Muere tu Mario! ¡Flor de Papa! ¡Hoc, chico! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Hoc, chico! ¡Hoc, chico! ¡Por arriba o por la mía?! ¡Hoc, chico! ¡Y se me hace conocida este mundo! ¡Hoc, chico! ¡A este nivel! Vamos ganando, no tengo que perder, por tonteras como el día de hoy, no voy a esperar a nadie, no voy a esperar a nadie, no voy a esperar a nadie, necesito puntos. ¡Ay! Que vendejo... Tú sospechas que eres un niño. No. Ah, yo creo que era la... Gracias por compartir el directo, Bruce. ¡Tómalo por allá! ¡Vayoshi! No, pero va a ser, Toma el otro. Gracias por el follow, no... Bruce... Bruce comes... ¿No? ¿estásol? 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 Más rápido en esta marcha. ¡83 días lleva Julio Martinez! No hay nada malo. 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 Si aún no hay nada malo. Ay, casi no hay nada malo. Ya avanzaba un poco más. No sé. Ahí tomó el cámara. Y de mí, esto es daño. Si no hay nada malo. Oye. Si no hay nada malo. No sé... No sé... No sé de qué me asciende... No sé si me asciende. Traga el camarazo. No sé si... Que de hecho... Tiene... No sé... ude toda la pelea amable o councilena en un punto con deduce vale vamos eres viejo perfecto mayats ¡Nooo! ¡Súbete Yoshi! No sabía que hacer, ya. No sabía que hacer. La parte nueva. Ya. Súbete Yoshi. Agarra esto. Lo lanzo y descortando. A ver, voy a probar eso. Ay, no. No empiezo mucho tiempo. La parte me ve. La pantalla me come. La parte nueva. Tengo que saltar en este. Ay, de ahí. Me embarró. Espérame. Una explosión. Ay, no apunté a la moneda. Bien. Algún valla de arriba lo maté. ¡Yay! ¡Ay! ¡Casi! ¡Ana! ¡Jajaja! ¡Casi! ¡Ana! ¡Ah! ¡Nomito! ¡Me venís! ¡Ya! Ya. Me como el cabrazón y no la lanzo para allá. Sí. Ahora sí. Ah, no. Más lento, más lento. Más rápido es ese movimiento. Un pincho volador. Sí. 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 Así. ¡Vamos! ¡GG! ¡GG! ¡Ya vamos! ¡Kin Yoshi! ¡Ya! ¡No pasamos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡GG! ¡Ahora el nivel! ¡Ya! ¡Salir! ¡Wow! ¡Dos, tres, dos! ¡Oh! ¡Oh! ¿En qué Mario era? Mario World. Mario. ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡El spin! ¡Después salto en el! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! 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 Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! No, no, no. Ahí, justo en medio. Ya. Me dio, me dio, me dio, bien. Checkpoint. ¿Dónde está que me da? Mira, ya. ¡Cuál, Nuran! Mira, saludos a Chuchini, el viejo. Saludos, vayan dejándose el follow, sus likes poderosos. Falto normal. No, vale. Ya se tengo que decirlo cuando avance. Espérame, espérame. Ay. Ah, no tengo que meter. Joresto. Salta. 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 Sia. Gigi. Bien. Gigi. Están valorando los niveles de un tiempo récord. ¿Cuánto me devuelve este? 20 minutos a hacer este nivel. Wow. Gigi. 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 A ver. ¿A este nivel te parece bueno que yo ya jugué? Es como la segunda parte. Es como la segunda parte. Ya viste que jugué más... La segunda parte, pero sí sola. ¿Qué es lo que pasa aquí para ti? ¿Qué es lo que pasa aquí para ti? Viene, haz de bailar... No lo sé, que lo debo para ti. Oye, ¿no habías que yo ya me he volvido estar en la jugada? Debería, ¿verdad? ¿Qué es la jugada? Lo que pasa es la jugada. Ya. Tengo que salir de cuando me subo a esta plataforma con enlace. Tengo que bajarme enseguida. Tengo que bajarme enseguida. Tengo que bajarme enseguida. Segunda vida. Tengo que bajarme. Tengo que bajarme enseguida. No, 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 no. ¡Arriba! Decimos quinta vida. Si no logro meterme la notuguría, ahí no más llegué. Yo creo que es el resto. ¡Vamos! ¡Folveré! ¡Vamos! 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 ¡Ah, hay checkpoint! ¿En serio? ¿Se dio check point? ¿Usted me dio hora más de nivel? Otro nivel de una hora. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Auch! ¡Está ahí! ¡Nos tienes que saltar a la plataforma! Avanzamos un poco. ¡Ah, sí! 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 Le apuntamos bien. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Vamos, ven, compresión, juego, mejor, bueno, más que aquí, el tubo está aquí. Vamos, ven, compresión, juego, mejor, bueno, pero al rollo hermano no le quito nada, no le quito el precio al rollo hermano. ¡Suscríbete al canal!